Sin ex, tú desconectas, sin ex, activando emoción, sin ex, con tu pez y la acción, desconecta y vacila. Te desconectas, comienzas a despegar, ya casi empieza, un mundo donde no hay preocupación. La magia se hace en este tiempo, por este break guarda silencio, es brutal y siempre quieres regresar. Sin ex, tú desconectas, sin ex, activando emoción, sin ex, con tu pez y la acción, desconecta y vacila. Desconecta y vacila, sin ex, tú desconectas.